hola hola cómo están muy pero muy buenos días tengan todos ustedes espero que se encuentren muy bien felices contentos agradecidos por otro día más muchachos muchachos señoras y señores aquí abrimos este blog espero que me acompañen que este día sea maravilloso para todos así que aquí abrimos este blog y bueno antes de comenzar con este día quiero mostrarles este paquete que me llegó de la compañía de timo para las chicas que no saben timo es una compañía online donde ustedes pueden encontrar de todo chicas tanto como decoración para el hogar organización pueden encontrar también zapatos joyería este artículos de belleza bueno muchísimas muchísimas cosas así que yo ordené unas cositas de aquí de timo quiero mostrárselas así que espero que arrimense ese cafecito mientras estamos aquí echando chisme aquí en timo pueden encontrar unos precios accesibles con más del 90% de descuento en muchísimos artículos y también ofrecen el envío gratis y también tienen devoluciones por 90 días así que aprovechen chicas y yo también les voy a estar dejando mi cupón de descuento que me dan para todos mis suscriptores o sea que aparte van a tener el 30% de descuento yo se los voy a estar poniendo por aquí y también se los voy a dejar en la cajita de información también ustedes pueden descargar esta aplicación completamente gratis desde su teléfono y de verdad que van a encontrar cosas maravillosas para el hogar o para nosotros para ponernos guapetona ustedes pueden pagar con la tarjeta de crédito con la tarjeta de débito con pagos electrónicos y de que me les muestro lo que yo ordené vean esta canastita tan hermosa bueno esta me encantó para ponerla en mi baño incluso la pueden poner aquí en la cocina la pueden poner en la sala en el baño en la cena bueno a ésta le puede dar le pueden dar muchísimos usos también lo pueden poner en el área del cafecito y poner aquí los tés los sobrecitos de tés las a los paquetitos de azúcar y bueno está precioso yo la quiero para poner aquí todas las toallitas húmedas en esta parte de aquí y las cosas personales ustedes ya saben para las mujeres así que este se me hizo padrísimo para eso porque ustedes pueden como ocultarlo aquí se ve estos ven estos están hermosísimos le podemos dar muchísimos usos chicas les quiero comentar que la calidad de las cosas están muy muy buenas y como les digo que los precios están increíbles vean estos pequeños contenedores que tienen en esta base de madera y la tapaderita también es de madera vean la verdad que están muy bien aquí podemos poner ya sea que quieran poner algodoncitos que quieran poner botonetes o los discos para desmaquillarse también ustedes pueden ponerlo en el área de la cocina quizás con unos cacahuatitos con coco granola bueno ya ustedes le pueden dar como les digo muchísimos usos o también le pueden poner aquí algunas con algunos condimentos que ustedes utilicen más y lo pueden acomodar a un lado de la estufa otra cosa que ordené que está súper económica es esta tablita ustedes saben que a veces yo pongo estas pequeñas tablitas al lado del fregador para poner aquí el botecito de jabón y en la pequeña escobetita y se me hizo padrísimo vean el color creo que hay diferentes hay unos que son como más en la madera más natural pero me encantó se me hizo hermoso ya les estaré mostrando por aquí qué tal otra cosa que quería ordenar porque me encantan estas como bolsitas o que se ven como tipo canastita es como de hilo parece como si lo hubieran hecho así a mano vean está hermosa y ustedes lo pueden colgar así como en estas cosas de aquí y poner este los ajos pueden ponerle muchas cosas se los pueden utilizar para muchísimas cosas para poner aquí ramitas para poner las cebollas pequeñas los ajos otra cosa que también ordené chicas porque la verdad que yo sí le doy un montón de usos y me encanta lo tengo en tres colores en rosa en blanco y me quise pedir estas que son en color verdecita bien estas cucharitas de silicona madera están increíbles porque no me rayan mis cazuelas son buenísimas yo sé que muchos de ustedes me han preguntado siempre me preguntan por las cucharitas bien tiene aquí madera natural y pues ya saben que las que yo uso son las de color rosa viene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 y vienen 11 y también trae este que es como para ponerlas así al lado de la cocina ustedes pueden acomodar al lado de la estufa de que les muestro las rositas que tengo vean yo tengo estas que son de color rosita y me han salido muy buenas las meto en el lavaplatos y no les ha pasado absolutamente nada se las recomiendo mucho y luego están densas no están todas guangas porque me ha tocado con porque a veces compro unas y están súper flojas también también ordené este chicas este es un camino para ponerlo como en medio de del comedor para las decoraciones que se vienen ahora para otoño y eso para hacer un bonito el centro de mesa vean este está precioso se usa así como desacomodado pero me encantó viene muy muy bien y la tela está muy buena no se ve así como muy chafa ni corriente vean se ve la tela muy buena aparte la costura está muy bien porque hay una que se ve de verdad súper chafa pero estos están padrísimos y me quería ordenar desde cuando uno blanco para ponerle así como calabacitas y bueno ya estoy emocionada con las decoraciones que se vienen para este otoño también me quise ordenar este vean este es como si fuera un como se llaman unas jarras de esas que usan en méxico bueno no sé si en algunos otros países también yo me imagino que sí pero allá háganse cuenta que ponen estos garrafoncitos la leche y pasan los señores como vendiendo en los caballos con estas jarras así de leche y ustedes le dicen no me da 10 pesos de leche 20 pesos bueno ahorita no sé cuánto cueste pero aquí en este pueden acomodar las flores pero me encantó como que la forma y vean está precioso me encantó y bueno ese se los recomiendo un montón y dije para poner ahí unas flores así otoñales bonitas ok chicas también como ustedes saben que yo me hago los jugos naturales y utilizo esos popotes y no tenía como los cepillitos para lavar los popotes estos estos popotes que yo tengo así que son como de silicón o los menos o los de metal entonces hagan de cuenta que vienen estos que son cepillitos de diferentes tamaños y vean ustedes pueden lavarlos así lavan los popotes porque a veces uno no sabe y le dan su buena lavada vean a ver este está más grande ok este está más chiquito más delgadito es ven así le van a hacer la van bien el popote por dentro porque a veces pueden quedar residuos que del chocomil o algo y a veces uno no se da este no se da cuenta el fondo también mire esta maquinita de coser vean está súper bonita y se me hizo súper práctica porque a veces que de repente hay necesito coser algo necesito este levantar una bastilla y yo tengo ahí un pantalón que quiero levantarle una bastilla que es un pantalón como de vestir y bien aquí trae la telita trae estos hilos y trae uno aquí puesto y bien viene así este es a base de de pilas y ya ven y nada más pues le sacan y le levantan aquí y pueden sacar como la garrita así que ven otra cosa que se me hizo súper interesante que me ordené es esta mini lavadora chicas ustedes no se dan una idea yo tanto que había visto esta mini lavadora que es una lavadora portátil yo la veía en tiktok y vean esta se dobla ustedes la van a doblar así y se hace pequeñita y no ocupa mucho espacio lo pueden guardar hasta en un gabinete del baño si no tienen como lavadora este y quisieran lavar no sea alguna camisa del uniforme alguna camisa del trabajo que quisieran rápido bueno aquí tiran el agua sucia y vean esta chica se pone a se conecta al abrirla déjenla la vuelvo a estirar al abrirla viene así miren chicas vamos a probar la lavadorcita vean ya llené la cubetita de agua verdad entonces lo que voy a hacer voy a meter un ejemplo mis servilletitas vean le voy a poner un poquito de jabón le vamos a cerrar y le vamos a presionar aquí aquí va a lavar 10 minutos vean aquí 15 minutos dice ropa interior y aquí 2 minutos ya depende de la que ustedes escojan ok eso no que ya está ven ya está chicas está perfecta por si como les digo viven en un apartamento y quieren lavar para que el uniforme quede rápido algo rapidito miren chicas aquí ya le vuelven a ponerla el agua y va a enjuagar pero por ejemplo que ya le cambiaron el agua y todo ahora que van a ponerla a escurrir le vamos a volver a cerrar le vamos a presionar y le ponemos en los 2 minutitos y va a empezar a secar la ropa a como a exprimir y vean chicas vean como las exprime bien exprimiditas vean estas son las cositas que me llegaron de Timo yo les voy a estar dejando nuevamente por aquí mi cupón de descuento y en la cajita de información les estaré dejando el enlace directo a los artículos y también este cupón de descuento del 30% para que se ahorren hola hola como están muy pero muy buenos días tengan todos ustedes espero que se encuentren muy bien felices contentos agradecidos por otro día más y bueno como ven aquí déjenme le bajo un poquito más me puse a hacer mis ejercicios sigo haciendo ejercicio muchas veces sigo haciendo como les digo no mucho tiempo pero si lo estoy incorporando pues a mi vida diaria así que pues hay que motivarse porque pues nos gusta comer rico entonces también hay que hacer ejercicio rico y como ven como han estado cuéntenme este aquí el día amaneció muy bonito espero que este día sea maravilloso y muy agradable para todos ustedes así que aquí abrimos me descargó la cámara y les decía aquí abrimos este este vlog voy a estar recogiendo las cosas que utilicé y pues acomodar todo en su lugar para que pues esto esté organizado esto ahorita voy a meter mi escalera me va a ayudar a darle una buena limpiadita aquí porque ya hace su limpiadita y guardo mis mis mancuernas así que bueno ahorita aquí tengo unas pechoguitas para hacer un pollito entomatado con no sé si hacer una sopa de fideo o hacer un arroz rojo y aquí pues para para deshebrarlo hace mucho le subí un tiktok deshebrando así el pollo es muy fácil nada más es cuando está caliente chicas porque cuando está frío no es muy muy difícil y así rapidísimo en la batidora de cebra y nos ahorramos mucho trabajo y que el caldito pues lo vamos a reservar déjenle le prendo y vean que rapidísimo se ve que rapidísimo que rapidísimo se ve muy rápido se ve ahí está que rapidísimo se deshebró miren chicas yo dejo la la sopita bien pero bien este doradita y ya nada más le pongo lo vean aquí hay ya está aquí la sopita de coditos y así va el pollito le puse chiles chipotles porque tenía ahí en una bolsita y dije le voy a echar unos chiles chipotles para usarlos y luego no se vayan a echar a perder o algo pero ya está vean que fácil no me tardé ni media hora yo creo voy a poner ya el lavamanos y la taza ya la lavamos y todo entonces ahorita ya la va a a por o mira si me te trae esos propios tornillos oh que bien no pero no voy a usar estos a ver déjame lo hago para cambiarlos no no hay necesidad y ya cuando el toile se sienta ya se come la apachurra más abajo, más abajo ahí está ahí está miren quedó como nueva la taza como si fueran ahorita hay que ponerle sus champs y lo de arriba lo vamos a pintar doradito el botoncito ahorita lo voy a pintar ahí está miren está por ahí la llavecita amarilla de igual yo lo voy a estrenar pues ella va a ponerla anda poniendo las mangueritas y esta es la llave que vamos a poner aquí en el lavamanos esta es la que compramos el año pasado para ponerla en el bueno en sí compramos dos para ponerlas allá en el lavamanos del cuarto de maquillaje pero no las pusimos porque teníamos que cambiar el gabinete porque este es de dos de tres hoyitos verdad entonces pues vamos a poner una aquí y vamos a pintarla José aquí ya está poniendo el lavamanos ya puso el baño bueno la taza ¿cómo van mijo? vean qué bonito quién iba a pensar que ese lavamanos iba a costar 30 dólares ¿verdad? ¿no viste dónde dejamos las papaderas de todo esto? no dijiste que le ibas a poner unas doraditas que tenías wow ahorita voy a ponerle con el glue y le voy a poner una también la llave traía a él o de ahí ¿qué? la llave traía a él o de ahí sí, siempre lo traen órale mira, quién iba a pensar que esa llave iba a servir por aquí ay vean qué bonito y quedó muy bien pintado esto ya pinté estos sí José ya pintó estos pero vean qué bonito se ve el lavamanos me impresiona que se ve tan bonito y tan tan económico y vean así este tenemos más espacio porque ya ven que tenemos el de cajoncito pero no guardábamos nada ahí porque pues este baño nada más es como de entrada por salida pues pero vean qué bonito hasta parece nuevo ya ven que lo lavé bien y todo también pues ya lavamos la taza ahí quedó bonita José ya le puso en la parte de abajo ya les puso el el silicón vean quedó muy muy bien y ahí pues voy a poner un cuadro pero ya ya que pongamos ya que José ponga el espejo y las lamparitas aquí pero ahí va ya nos bañamos frescos 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 ay 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 mira qué limpiecitos quedaron eh qué bonito recuerdas que antes ni se podía lavar uno las manos porque quedaba todo como aquí así ajá y esto ahora sí y hay más espacio ¿verdad? ya mira qué limpiecitos uno se sentaba ahí en el baño y te pegabas en el gabinete mira el sol es el este donde va la manguera es más que esa y si esa la pintamos la manguerita pinta la mano con una con el ese chicas ya hemos venido a ver el baño como unas cuatro veces es que hicimos buen trabajo la verdad hicimos muy buen trabajo y es que nos encanta cómo se ve la mano de verdad bien sencillito fácil de limpiar ajá y más espacio y hasta luce lo de atrás mi hermano suelta el espejo y lo demás las lamparitas el espejo las lamparitas y voy a hacer el cuadro vean este es el el espejo chicas es igual a este pero en pequeñito y muy delgadito es muy chiquito o sea que va a quedar súper súper bien ahí en el baño como ven eso que sí y